Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Comenzó ya el sexto mes de la temporada 2017. Hoy día, 7 de junio, es la primera reunión para el Valparaíso Sporting con el clásico República de Itáliga. Vamos a conocer de inmediato el detalle de la jornada, los horarios, los pozos, director de turno, el clásico, en fin, todos se lo contamos a continuación. Diga miércoles, 7 de junio de 2017, la jornada número 32 en la pista del Valparaíso Sporting con 18 competencias. 14 horas la primera, atención, 14 horas la última, 22 horas. Director de turno, el señor Carlos Lin Falcone. La prueba clásica hoy es el Premio República de Itáliga. Sobre 1.300 metros va a ser la octava carrera, 5 de la tarde con 16, con la condicional para dos años ganadores. Pozos estimados a repartir 61 millones de pesos. Miércoles 21 de junio, finaliza el desafío inicial, la triple corona de los dos años. Clásico, Copa de Plata Italo Traverso Pascualete, 1.500 metros por 2, con 11.500.000 pesos al primer lugar. El proceso generacional de los dos años llega a su fin, este 21 de junio. Ven a disfrutar la Copa de Plata Italo Traverso Pascualete, el cierre de la triple corona de los dos años. Invita Valparaíso Sporting. Seguimos avanzando, señoras y señores, porque llegan los aprontes, las mejores marcas. El trabajo de nuestro cronometrador, don Carlos Galleguillos, por la mañana allí en el sector de Uno Norte, tomando tiempos. Es lo que le contamos aquí, en la previa, a través de Teletrac Televisión. Aquí están los aprontes, las mejores marcas. Atención, primer compromiso, lugar bonito, Jorge Rivera, 700 en 42.24, con 11.90. Un viejo amor pasó 500, con aprendiz en 30 segundos, dos centésimas. Vamos a la segunda, sí o no, con aprendiz, 400 del partido en 23.30. En la cuarta, Apolino, 1.200, con Israel Villagrán, en 1.17, con 51 y 12.40. Para la quinta, Chachamble, 600 con Diego Carvacho, en 36 segundos, dos centésimas, con 11.60 del partidor. Un manjar con Humberto Alejandro Vera, pasó 400 en 23.70 del partidor. Vamos a la séptima competencia, giro asiático. Mil metros con Jorge Baeza, en 1.2, con 80, con 12.50. Y Cabo Elcura, 400 también con Baeza, en 23.90. Nos vamos a la octava competencia, Port Mataro, 800 con Diego Carvacho, en 49.67 y 12.40. Rey Chalo, 800 con Aprendiz, en 49.90, con 10.80. Y Ruperto De Gensó, 800 con Aprendiz, en 49.80 y 12.30 de finales. Vamos a la décima competencia, de Chadid, con Maximiliano Salinas, 500 en 31.10. Rey Cordelio, 500 con Aprendiz, en 30.12. Y Tócate el Piano, 800 con Cristian Salinas, en 48.10, con 11.90. Vamos a la undécima, Strubal Barca, aprontó 600 con Aprendiz, en 36.21 y 12.40. Contenta y Feliz, 500 con Jaime Heiden, en 30 segundos y 12.00. Para la duodécima competencia, riguroso del partidor, 400 con Aprendiz, en 22.80. En la décima tercera, Sacerilla, 500 con Aprendiz, en 30.16. Isa Gorra, 600 en 36.41, con 11.90 para los últimos 200. Vamos a la décima cuarta, es clasificado, con Raúl Antonio Durán, 530 con 12. En la décima quinta, Super Bambino, 800 con Jorge Baeza, en 47 con 28, con 12.10. Mientras que para la décima sexta, Augusto Ramón, 600 en 36.48 con 11.48. Y Cara de Bueno, 500 en 29.70 y Jorge Rivera. Para la décima séptima competencia, Ashley Wilkes, pasó 600 en 36.78 con 12.40. Inmemorial, 500 con Humberto Alejandro Vera, en 29.50. Para la décima octava competencia, Nick Blue, pasó 600 en 35.2 con 11.40. Y Tom Ryder, 500 con Aprendiz, en 30 segundos y una centésima. Miércoles 21 de junio, finaliza el desafío inicial, la triple corona de los dos años. Clásico, Copa de Plata, Italo Traverso Pascualete, 1500 metros por dos, con 11.500.000 pesos al primer lugar. El proceso generacional de los dos años llega a su fin este 21 de junio. Ven a disfrutar la Copa de Plata, Italo Traverso Pascualete, el cierre de la triple corona de los dos años. Indica Valparaíso Sporting. Y seguimos señores, que es lo que viene ahora, los pronósticos, yo sé que los está esperando. Tiene su revista Tierra Derecha a mano, vamos anotando entonces, cara a la carrera, los pronósticos de la revista Tierra Derecha, los pronósticos de el portal Deporte Rey y de Reyes y los pronósticos del diario La Hípica. Señores, comenzamos a revisar los pronósticos para esta jornada en día miércoles. La primera competencia, Tierra Derecha, 2-10, 10-4 Deporte Rey, 15-1 La Hípica. En la segunda, 7-11, Tierra Derecha, 7-12 Deporte Rey, 12-7 La Hípica, al revés. En la tercera, Tierra Derecha y Deporte Rey, 3-7 La Hípica, 5-1. En la cuarta, 1-8, Tierra Derecha, Deporte Rey, 8-4, 7-1 La Hípica. Nos vamos al quinto compromiso, 10-4, Tierra Derecha, 10-1 Deporte Rey, 5-10 La Hípica. En la sexta competencia, 1-4, Tierra Derecha, 5-1 Deporte Rey, 3-2 La Hípica. Vamos a la séptima, 4-1 para Tierra Derecha, 1-10 para Deporte Rey y de Reyes y La Hípica suma el 10 y al 11. En la octava, el Clásico República de Italia, 5-2 Tierra Derecha, 3-12 Deporte Rey, 12-5 La Hípica. Vamos a la novena competencia, Tierra Derecha, 9-6, 6-9 Deporte Rey, 9-2 La Hípica. Vamos al décimo compromiso, 16-9, Tierra Derecha, 11-9 Deporte Rey, 9-11 La Hípica. En la undécima competencia, 5-11 Tierra Derecha, 1-5 Deporte Rey, 5-11 para La Hípica. En el dúo décimo compromiso, Tierra Derecha, se la juega por el 5 y el 1, 1-2 para Deporte Rey y de Reyes, 1-4 para La Hípica. Vamos a la décimo tercera competencia, 16-8 Tierra Derecha, 6-16 Deporte Rey, 14-1 La Hípica. En la décimo cuarta competencia, 13-1 Tierra Derecha, 8-3 Deporte Rey, 11-4 La Hípica. La décimo quinta competencia, 10-5 para Tierra Derecha, 1-10 para Deporte Rey y 1-2 para La Hípica. La última triple parte con el décimo sexto compromiso, 5-10 Tierra Derecha, 5-7 Deporte Rey, 9-5 La Hípica. En la décimo séptima, 3-1 Tierra Derecha, 9-3 Deporte Rey, 4-5 La Hípica. La décimo octava, 3-11 Tierra Derecha, 4-7 Deporte Rey y La Hípica en la última, se la juega por el 4 y el 5. Y nos vamos señores, muchas gracias por vuestra compañía. Ojalá que les vaya bien, que tenga buenos aciertos en esta jornada. Nos vemos en la próxima, chao.